Antes de que comience el video permíteme invitarte a que si eres suscrito a mi canal te suscribas en este próximo momento Y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla de exhibición que se llevó en Villa del Mar en la gira DEM 2020 Ya vimos algunas cosas y lo mejor de... no me acuerdo si fue de Villa del Mar o fue otro lado Porque ahorita la DEM ha estado bastante, bastante activo durante estas semanas Entonces no recuerdo si fueron las mejores rimas de la... fue de la primera, ¿vale? De la primera jornada por así decirlo, la primera fecha Pero bueno, en esta ocasión va... y las tienes en el canal para que veas y las cheques En esta ocasión hicieron team en esta exhibición el menor Fusok y Barto versus SZ Hockey y Rodamiento Dos teams que con nombres que ya conocemos bastante bien y que son ya iconos de estas DEM Battles Así que pues tengo mucho que esperar o tengo muchas ansias de ver este video Así que link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Rapidito, rapidito, hermano Vamos, vamos Yo les voy a tener que pedir perdón, hoy día parece me llegó una notificación Al parecer una batalla de exhibición, quien es entretenido y quien tiene la razón No importa tu razón en este instante y entero malo Te vayas puro descarto Supuestamente inteligente que tienden a gritarte Que no entienden ni te gritan para quedarte ignorante Ignorante pero la vendiste Tú eres inteligente pero nunca aprendiste Un flyte, un negro y un guatón que cuenta chistes Este equipo solo piensa en autodestruirse Así que es Acá los de la escrita, ustedes lo que quieren, acá lo que necesitan No me complica, solo porque están asustados en su plica Esto es todo lo que la gente necesita, y esto es lo que hablan, no saben que significa Yo sé lo que significa en todo lo que digo, porque tengo razón, porque soy un cabrón Porque es algo campeón, que ustedes lo necesitan cabrón, a tu necesitaria atención Esta la he dicho muchas veces, esa rima, más y más no tiene tanima, este es vivo Este tira morbo para que se rían los niños, ya la diversión, aquí el respeto de Rick Santino Ya las mejores improvisaciones, pero estoy claro que los tres me la comen Lo que el público necesita, el público entretenido y siempre necesitamos hueones fome Por eso están estos competidores, por eso estaban abiertas las inscripciones Y ustedes son solo los que traen groupies, acá los reales fuera, acá los desafíos music Oye de verdad que yo te llamo, yo voy a hacer el nuevo hit del verano Con tu mamá le voy a enseñar como se mata al gusano Todo lo que hicieron, por una batalla por la cual se rieron Tenemos una batalla y todo el mundo la vieron Y más encima en ella a vos te favorecieron Oye eres gusano y no es de seda, aunque se vista de seda Tu nivel no se da, yo me voy a sedar, tú con sedal Tu nivel no se da, ni con un CD en la CD se queda Oye, yo me llené tampoco Oye menor, no tení el filo propio Si vos habláis de eso, acaso estáis locos Allá está la visita, aquí quien necesita rostro Ya pero no vais a resistir ¿Sabéis por qué? Porque vais a morir Si hablamos de los temas, Cris que voy a escribir Los temas para vacilar, los temas para dormir Por mis temas el grito gritaba Por mis temas el pensador pensaba Porque aunque la Mona Lisa se vista de seda, Mona Lisa queda Esto fue solo una pincelada Una pincelada, ya, estuvo buena la preparada Y a vos te voy a responder pedazo de perra Te falta rostro porque te sobra pera Y con ella está acostumbrada a conquistar la escena A ellos los trajeron por la rima y por los temas A ti te trajeron por media temporada buena Y a vos por qué te trajeron ¿Cuál era la razón? ¿Por qué trajeron a este weón? Porque éramos cinco, faltaba complementación Y no había otro bueno Muere, la última opción A ellos los trajeron por ser la revelación Y a ustedes por qué faltaba un poco de difusión A ellos los trajeron por ser eterno campeón Pero si tú siempre has sido eterno segundón A ellos los trajeron por ser la revelación Y a ustedes por qué faltaba un poco de difusión Última Por qué faltaba un poco de difusión Más encima Narigón aparte de Ocicón En el parlante Ahora tenéis los tres de los pa... Puta, la caí Pero cómo lo viste, ¿vale? Eh... No, la verdad les dieron un repasón Eh... Hawker Eh... Hawker Rodamiento Y ese set El menor no anda tan fino Me preocupa que... Que... Este así Hoy en FMS, ¿vale? O por cierto, hoy estoy grabando Y es sábado 22 Que el día de hoy se lleva a cabo la FMS Internacional En contra de Trueno, ¿vale? Entonces me preocupo un poco Yo solo espero que... Se esté como que guardando o algo así Para... Para esa batalla Pero bueno Tengo miedo Porque es mucho hype el que tengo Y... Luego suele... Ser... Man Ya saben A la cuenta de... Dale, gente, fuerte A la cuenta 3, 2, 1 Tiempo Este rapeando es malo Este rapeando es malo Cero a la izquierda Yo soy al cuadrado No tiene que yo Tengo la versatilidad Oye, guacho, culiao Quédate callado Oye, tranquilo Me cago la risa Este te mata En ignario te papa Y yo te meto la paliza Nadie te dice nada Por debajo de la axila Tener queso Estaba mucho más interesante eso Cuando salta Pero se no entiende ese proceso Pero no porque sea y bueno Porque el lado positivo Te hace bajar de peso No me motiváis Vais, vais Vengo a enseñarte con el freestyle Tú querés hacerlo Pero vos no dai Porque no te harís la mitad De mi bullshade Ay, 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 ay Estos raperos se van Más para allá Vos no te harís Ni un buen freestyle Ven a darle Te hace pirulay Ah, ah, ah Pirulay Sin tu bailito Y tu bailas Ni siquiera por su leer Oye, a los grandes Que te me tienen pena Pero parece que son de nena Es verdad, hermano Yo tengo la mia pera Prefiero el mentón para afuera Que la cara del chinchán Y la guanda de una ballena Y lo clavó muy bien, ¿eh? Yo soy un cantor Y mi rima se siente Porque a mí siempre Me sale bien Con el menor Obvio que este es El mejor tridente de la DEM En cambio ellos Son el profesor El alumno repitente Y el niño nerd El niño nerd El propio lo castiga Sin embargo No hay quien te hostiga Porque nosotros estamos compitiendo Y en base del tiempo En otra liga Todos saben que estoy aquí Porque en el año pasado Fui campeón de liga Sin embargo No soy como ustedes No tengo un sequito De niño rata Que todo el rato diga Oye, brother No criticáis porque soy gordo Y hablo del peine Al lado con un futbolista ¿Cuál es el culiao? Si tenía el Pipa Esteve ¿Qué? Y ojo De verdad que yo tengo la calma Yo soy Sergio Freire Y este Eduardo Frey Montalva Yo no te voy a decir nada Porque con tu pura cara Se nota que estoy sufriendo ¡Oh! Que llora por los niños ratas Como que te tiene susto Dicen que a mí me siguen los niños ratas Y a él lo catalogan Como el gallo más culto Solo es algo supuesto Es un argumento injusto No lo hace en el momento justo Lo mío es pultro Vas al sepultro A mí me dicen que soy el culto Porque soy el gallo más inteligente Sin embargo yo no soy como ustedes Porque no tengo un séquito De niño rata Defendiendo a muerte Pero la verdad no me interesa Porque dentro de la cabeza Solo se quedan inertes Obviamente que es la entrada Para verme Pagan la entrada Para tener el plato fuerte Porque a la gente le gusta el reaconsciente No le gusta la morbosidad del frente Entonces te pongo la pera al frente De verdad que yo vengo Yo siempre sigo mi estilo Porque voy a hacer lo que la gente quiere Por eso es que sigo tranquilo ¿Por qué diráis por ser inteligente? Eso le trae imaginación El que tenga la pera al frente Eso lo ayuda en la alimentación Que yo sea narigón También me ayuda en la respiración Pero ¿dónde metís todos esos kilos? No te ayudan nada Te falla el colesterol ¡Oh! ¿Quién es Ronaldo? Pero no tienes nivel Eres Cristiano Ronaldo Pero él No sé Yo clear man Yo vengo aquí Para enseñarte aquí en el pit Yo soy Cristiano Ronaldo Así Porque te gano Y digo ¡Sí! ¡Cállate! ¡Cállate! Querido un pobre weón Tú dices ¡Sí! El jurado dice ¡No! De bumbi negro Parecía un atritón ¡Sí! Tu compañero Anda con bajón Que se siente Parecer un tabletón Y junto al lado Tenga yo un ambiente guatón ¡Oh! Él habla de tritón Y yo soy un mitad Porque trato Tu estás con un contrato Te trepa Yo te destripo Porque soy el destripador O ya con casa gigante Sería mejor Aunque tenga una casa gigante No va a llenar tu corazón Mi corazón es muy necesario Representame casa y mi barrio Porque todos saben Que no soy un extra Con el tiempo Me he volvido extraordinario Porque vengo de Telefacio Todo el mundo sabe Que soy un mito Pero también legendario Obviamente que yo voy a tener la casa Pero son doce Si zodiacos Soy el sagitario ¡Tiempo! El menor me preocupa Está muy flojo Está demasiado flojo Ok, quédate, vamos a tener el último round Un rodamiento oxidado Un rodamiento oxidado Un rodamiento oxidado Mentira compadre Rodamiento de madre Acero inoxidable Que te quede claro Que vengo a cortarte Solo queda el rojo Y ya cortaste el cable Acero inoxidable Es acero quirúrgico Es acero quirúrgico Estos rappers Estos rappers lo hacen mal Yo los calcino Yo los calcino Si no te echo cal Te echo sal Sino Vas a entrar calcino Mido el rap tranquilo Y pido más Así te afilo Filo man Ya gané al tiro Al tiro Mejor vete al casino Por casi nombrar a otro No estás más tranquilo En el camino te vas a quedar ¿Qué tienes que dar? Si voy a ganar con más finos Voy a ganar con más finos Contigo no me asino Aunque me fumo un gran chino Más amigo La verdad la digo Tú tienes buena métrica, culiá Pero mi rap es a más chilo Soy un machilo Yo soy un latino ¿A dónde vas? Digo Este es un fan Le pido el bambino Y soy como la antorcha humana Una antorcha olímpica Y una de platino Cállate Perkin No tienes destil La verdad Ya perdiste toda tu técnica Contigo juego Tetris Pero eres un latino No Belmont Acabas de perder el derbi El derbi Es el visionario del menor Que tiene más técnica ¿Tú qué técnica tienes? ¿Vas a pedir relevo? Ay sí El supuestamente inteligente del juego Es que no había ido El nivel que habíamos solicitado De hecho estaba el tiempo Y lo tenía todo observado En el equipo Al correrán notado Son el equipo del morbo Y parece que tienen Al titular sentado Venimos asaltado el titular Y vos morís por estar en un titular Y ser viral Pero en la banca Yo te voy a dejar Mientras vas en banca rota Como tu boca Un fan Como un fan Pero tú eres tallado Él es el titular Y tú no te has titulado Tienen al titular sentado Y los dejo en banca rota Dejo rota la banca El guatón culiao Por que tú eres talla la banca Miller Y los dejo en banca rota la banca Dejo del tono Y los dejo en banca Por que tú eres talla la banca Y los dejo en banca Soy del cajón del maipo, chico Pero sin maipo Vos te quedaste justo en el cajón Porque querías ir un poquito al velador Yo soy narigón, molesto en esa dirección Vos soy gordo, molestáis a tu alrededor Yo mismo yo incomodo Porque soy violento Me apaña el parlante, le hago un monumento Pásame el parlante, que yo lo represento Ahora no soy puto, ahora soy rogadierdo Soy el robamiento, el que te lo puso Y Mancilla te dejó confuso Cosas el parlante, yo al dueño uso Buena cabro, ahora soy el puto Ahora soy el puto Oye, tranquilo que siempre tengo el free Oye, de verdad vengo en el juego Soy el robamiento de nuevo Si la primera no salió O la segunda, quedaste cuadrado Pero cuál es la verdadera pregunta ¿Cuál es el titular que está sentado? El narigón culiao que me ha jalao Ándate hueón, quédate sentado Tengo el RP Soy el roba por tres Bacán mi pana, esta te salió buena Te la celebraron todas las damas ¿Querés que te invite de pana? Sin hormona Es igual a tu mamá Me ve al frente y se agacha sola Tu mamá no se puede agachar porque es guatona Señora Última Señora Loco Tengo hip hop Aló Fábrica de perones Se le cavó un weón Ay, Dios mío La verdad es que al final Lo hizo bastante bien fuso O sacó ahí la casta por el team Realmente me preocupó un poco el menor Lo repito Pero esperamos que para hoy esté En su mejor momento Porque queremos una gran, gran batalla Independientemente de quién sea el ganador Quiero que sea una gran, gran batalla Porque son dos nombres bastante, bastante fuertes El día de hoy, ¿vale? Eh, nada La verdad es que el video me gustó bastante Eh, esperaba un poco más, les digo Pero si hubiera sido una batalla De real Hubiera ganado el team de rodamiento Fusok y, perdón Rodamiento, EBSZ Y Hawker, ¿vale? Porque lo hicieron bastante, bastante bien Nosotros nada más Lo tomaron así como lo que es Una exhibición Así que, pues nada Si el video te gustó Deja tu like También te invito a que me sigas En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejo en la parte de la descripción También mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Te invito a que te suscribas Si no estás suscrito Y por si aún te quedan dudas Te dejo otro video aquí Para que vayas y lo cheques Y ahora sí Te convences de una vez De que, eh Te buenas a esta comunidad, ¿vale? Así que yo me despido No sin antes Recordarte que te veo en el siguiente video Con más Rra